Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, estoy muy contento, he estado trabajando todo el día en el capítulo 18 del curso de Linux. He estado haciendo la parte de comandos, la captura pues de todos los comandos sobre la terminal. Al final, en el resto de la noche voy a seguir editando para poder tener la parte de los comandos lista. Mañana estoy planeando grabar la parte hablada, la parte de explicación, el intro y la finalización del video. Con esto tengo la esperanza de que más o menos a las 8 de la noche hora Colombia pueda tener listo el video para que ustedes lo puedan ver. Bueno, este video va a ser más corto de lo habitual porque pues me tengo que dedicar a esto el resto de la noche y un poco de la madrugada para poder que me rinda y poder así tenerles el video. Pues ustedes saben que esto no es fácil para poder que quede bien y para poder que cuadre muchas veces hay que repetir una y otra vez las grabaciones, luego hacer la edición para que quede material de la calidad a la que ustedes están acostumbrados. Entonces, pues este video va a durar menos de lo habitual. De todos modos, pues aquí hay algunas capturas del trabajo que estoy haciendo. Y no olviden, suscríbanse al canal, den like y compartan. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.